En relación a las actividades que se están realizando desde el Departamento de Enfermedades de Transmisión Vectorial en cuanto a dengue, continuamos con la etapa de prevención en las localidades del interior, como así también en la localidad de Resistencia y Área Metropolitana, realizando actividades como eliminación de criaderos casa a casa, realizando descacharrados en conjunto con los distintos municipios. Estamos también visitando con el equipo del Departamento distintas localidades del interior. Esta semana estuvimos visitando la localidad de Puerto de Vaperón con la idea de apoyar a los equipos locales en esta iniciativa de que se formen los equipos locales para seguir trabajando en este tiempo en que realmente todavía, comparados con años anteriores, estamos con un número de casos bastante disminuidos. Así que es el momento en que tenemos para trabajar fuertemente en prevención. También solicitamos a los equipos médicos, sobre todo, que estén atentos, porque existen brotes en distintas localidades de nuestra Argentina. Tenemos brotes en Formosa, tenemos brotes en el Departamento de Orán-Salta, tenemos brotes en Corrientes con respecto a dengue. Por lo cual, si se presenta algún paciente con sintomatología compatible con dengue, estén atentos también a la consulta de algún antecedente de viaje, sobre todo a estos lugares donde están circulando en estos momentos. Así también invitamos a la gente que siga colaborando, como yo siempre digo, que sea protagonista en esta historia y que trabaje en cuanto a la eliminación de criaderos mirando unos minutos en su hogar dentro y fuera la presencia de algún potencial recipiente que podría llegar a contener agua y podría ser propicio para el desarrollo del mosquito. Otras actividades también que estamos realizando desde el Departamento corresponden a otra enfermedad de tipo vectorial que es, perdón, a otra actividad zoonótica que también forma parte del Departamento, que es rabia. Estuvimos realizando actividades de postas de vacunación antirrabica en distintas localidades. Estamos visitando también en este mes de marzo distintas localidades del Departamento Bermejo, como así también postas en distintos barrios del Gran Resistencia. Así que invitamos también que se acerquen con sus mascotas para poder realizar esta vacunación que es obligatoria y que se la debe realizar una vez al año a los perros y gatos mayores de tres meses. Otra posibilidad de vacunación la tienen también en el Centro Especializado en Zoonosis, que funciona en Fortín Alvarado 510 de la localidad de Resistencia, en donde pueden llevar a sus mascotas en el horario de 7 de la mañana a 17.30, con la posibilidad también de realizar el pedido de turno brevemente para poder hacer esta vacunación antirrabica y cumplir con este criterio sanitario.